¿Qué tal amigos? Nos complace esta oportunidad que vamos a compartir con todos ustedes a propósito de la visita del Ministro Rafael Ramírez, Vicepresidente para el Área Económica, titular del Despacho de Energía y Petróleo y además Presidente de Petróleos de Venezuela, en el contexto de toda la expectativa que hay en el país, entre otras razones, a raíz de las recientes decisiones en el día de ayer en materia cambiaria. Bienvenido a Benevisión, como siempre. Gracias, gracias. Bueno, vamos desde lo general hacia lo específico y desde ya a todos nuestros televidentes, el recurso de nuestros números telefónicos para que ustedes directamente planteen sus inquietudes. 793-16-34 está en pantalla y el 793-18-45 lo van a tener allí a disposición. Se vienen anunciando medidas para proteger, para sanear la actividad económica. Fue eliminado Cadivi, antes de esta decisión ya había sido creado el Centro Nacional de Comercio Exterior, que asume ahora todo lo que tiene que ver con las actividades y trámites que antes hacía Cadivi y se va a un nuevo sistema cambiario. Yo quisiera saber, para empezar, si estas decisiones van a cambiar el ambiente, la panorámica de la economía, que para muchos se expresa en no encontrar un producto, en tener que hacer largas colas en sectores productivos de la Venezuela de hoy, que dicen, no tengo cómo importar, no tengo insumos, se me acaba la capacidad porque no me han liquidado las divisas. Gracias. Bueno, mira, nosotros desde todo el año pasado, el año 2013, primero que debo decir es que Venezuela es una economía que tiene importantísimos factores de estabilidad. Es una economía, va a ser durante mucho tiempo una economía que se sustente en la actividad petrolera, y es una actividad petrolera que está fortalecida y es una situación de mercado que nos favorece. Así que aquí no estamos hablando de un problema de divisas, de flujo de divisas, de falta de divisas para atender nuestra economía. Nosotros en el año 2013, desde el año pasado, en particular desde el 6 de noviembre, el presidente Nicolás Maduro anunció y denunció que nuestra economía estaba sometida a factores que estaban distorsionándola. Y, fundamentalmente, denunciábamos la especulación y denunciábamos el acaparamiento y denunciábamos la fuga de nuestros capitales como elementos fundamentales de lo que hemos llamado la guerra económica. A partir del 6 de noviembre se anunció un conjunto de decisiones. Fue una primera fase que tuvo, bueno, un importante papel que jugar en la estabilización, sobre todo a final de año, de nuestra economía y el desarrollo de nuestra economía. Este año vamos a una segunda fase. Y en el mensaje del presidente de la nación, él habló, y es muy importante, nosotros vamos a construir un nuevo orden económico. Y nosotros vamos a construir el socialismo. Pero nosotros necesitamos transitar un conjunto de equilibrios. Nosotros ahorita tenemos unos elementos que tenemos que equilibrar, y aquí voy a entrar directamente al nuevo sistema cambiario. Un elemento que nosotros tenemos que equilibrar ahorita en nuestra economía es el manejo que se hace de las divisas. Por dos razones fundamentales. Primero, que el 96% de las divisas que se ofertan en el país provienen de la actividad petrolera. Es decir, son divisas del Estado venezolano que debe administrar el beneficio de todo el pueblo. Y segundo, porque la actuación del llamado mercado paralelo, bueno, está creando unas altísimas presiones inflacionarias, está creando una distorsión en todas las estructuras de precios. El día de ayer anunciamos un conjunto de decisiones que tienen que ver con equilibrar el sistema de administración de divisas. Para eso se ha creado el Centro Nacional de Comercio Exterior, y para eso ayer presentamos el Plan General de Divisas que va a regir durante todo este año 2014. El presidente Maduro, me mantengo todavía en lo general, anunció que se mantendría el 630 durante todo el año, sin embargo hay sectores en el país que critican esa palabra empeñada ante el pueblo venezolano, considerando que realmente sí hubo devaluación, o una devaluación a medias. ¿Qué responderías? Mira, nosotros estamos disponiendo de 42.700 millones de dólares para atender los requerimientos de divisas del país, es un poco más de lo que dispusimos el año pasado. Es una cantidad tremenda, 42.700 millones de dólares. El 80% de ese monto, es decir, más de 31.000 millones de dólares, se están reservando a una tasa de 630 para los elementos esenciales de nuestra economía. Es decir, que todo lo que es salud, alimentación, agricultura, industria, insumos para la producción, estudiantes, pensiones, todos esos elementos se mantienen a 630, es el 80%. Mal podría hablarse de que nosotros estamos en una política de moverle el piso, digamos, cambiar las condiciones para que estos elementos puedan entrar a nuestra economía, no se mantienen a 630. Hemos ahora dispuesto de un 20% de ese monto de divisas, es decir, 11.400 millones de dólares, 11.400 millones de dólares, para hacer un sistema que complemente nuestro sistema cambiario. Es decir, vamos a tener dos bandas, vamos a tener una banda mínima para sostener el 80% de nuestra economía, y bienes además esenciales para nuestro desarrollo y satisfacer nuestras necesidades, y un 20% que va a una tasa de referencia, que es la tasa de referencia del SICAT, para atender algunos elementos que si bien no son esenciales, le vamos a dar cabida también en nuestro presupuesto. Disculpe la interrupción, con esto usted quiere decir que a raíz de estas decisiones no tienen por qué aumentar el costo de la vida, porque ya hay sectores de la política que reaccionan y dicen que todo va a aumentar, que se está apretando el cinturón del pueblo y no del gobierno. Para nada, al contrario, ahorita lo que nosotros hemos determinado, lo que hemos combatido y en el sector comercio, por ejemplo, lo pudimos poner en evidencia en diciembre del año pasado, es que hay una fuerte ola especulativa, una presión especulativa contra los bienes esenciales de nuestro pueblo. Esto, al nosotros controlar a qué dólar viene, a dólar 630, y nosotros a través de la Corporación Nacional de Comercio Exterior, la que va a ser las importaciones, determinar exactamente el precio, vamos a poder restablecer toda la cadena de comercialización. Mira, nosotros, bueno, el año pasado vimos como una nevera, para poner el ejemplo que salió en pantalla, costaba más de 600 mil bolívares. Nosotros estamos haciendo viviendas, la gran misión vivienda, en un apartamento sale 250 mil bolívares. O sea, que con esa nevera se compran dos apartamentos de eso. Eso no tiene nada que ver con la tasa de cambio, porque a todos esos sectores se les dio dólar preferencial el año pasado. Entonces, se trata de controlar eso para restablecer y proteger al pueblo de la acción especulativa de gente que está atentando, bueno, contra los intereses de la mayoría. Ministro, recuerdo que en una conversación que sostuvimos en este mismo estudio, hacia finales del año pasado, usted prometía que se iba a pulverizar el mercado negro, y ha sido el mercado negro, con sus consecuencias, con sus causas, bueno, un factor de perturbación en la economía. ¿De qué manera se va a pulverizar o a controlar o a neutralizar ese mercado paralelo? ¿Por qué ahora sí? Bueno, fíjate, primero que hay que tener conciencia que el mercado paralelo es uno de los principales enemigos de nuestra economía. Es una actividad absolutamente ilícita a la margen de la ley que está distorsionando todo y que algunos sectores lo toman como referencia para establecer toda su cadena de costos de comercialización. Nosotros hemos dicho que lo vamos a atacar de distintas maneras. Primero, autocríticamente, nosotros reconocimos que nuestro sistema de administración de divisas había sido vulnerado. Que había sobreprecio, estoy hablando de Cadive. Que había sobrefacturación, que había triangulación. Bueno, ya eliminamos Cadive. Creamos el Centro Nacional de Comercio Exterior. Estamos creando mecanismos de control periódico y control posterior. Estamos creando mecanismos para poder llevar eso a un nivel de control que nuestras divisas no se usen, de esas divisas que otorgamos, no se usen para alimentar el paralelo. Y ahora el segundo término viene, bueno, nosotros controlar, ofertar suficientes dólares. Fíjate que estamos ofertando 11.400 en el CICAT. Porque alguien podría decir, yo no tengo acceso a Cadive, entonces tengo que ir al paralelo. Bueno, le estamos diciendo, ahora tienes 11.400 millones de dólares para que tengas acceso a un dólar para otras actividades que no estén contempladas en lo que es el Centro Nacional de Comercio. Y un tema muy importante, se va a modificar la ley contra los ilícitos cambiarios que va a permitir que no solamente el Estado, porque hasta ahora es solo el Estado el que pone las divisas, sino que otros sectores, sectores privados, puedan colocar divisas y puedan hacer sus transacciones, sus permutas, puedan hacer sus operaciones y entonces tengamos más alivios. Va a haber divisas suficientes, disculpe. Sí, porque hay sectores, bueno, que en un tono de desesperación, sobre todo en el área productiva, otros del área política, que dicen que el CICAT es una suerte de lotería, que no se sabe cuándo se puede participar o cuándo te ganas el premio o cuándo lo vas a cobrar. Es decir, ¿hay suficientes divisas o va a haber suficientes divisas en el país para la demanda en estos rubros? 42.700 millones de dólares ha sido un monto que incluso está por encima de años anteriores a nuestra economía. Por encima de los montos del año 2005, 2006, por encima del año 2010, 2009. Y sin embargo en esos años hubo crecimiento, en esos años ha habido un buen desempeño económico. Nosotros creemos que es un monto suficiente. Nosotros vamos a abrir la posibilidad de que se agreguen más montos. Es decir, con la modificación de la ley contra los visitos cambiarios se va a abrir esa oportunidad. Ahora luego, aquí la gran pregunta es, todo presupuesto tiene un tope. Todo. Tu salario, mi salario, el de los trabajadores. Todo el mundo se administra en torno a lo que tiene y sus posibilidades de crédito. Entonces nosotros decimos, aquí la gran discusión es, ¿en qué usamos nuestras divisas? O traemos los equipos médicos, o traemos las medicinas, o traemos los fármacos, o traemos los alimentos, o traemos los bienes para la producción y la agricultura, o nos seguimos gastando la plata en cupos viajeros. Por ejemplo, el año pasado, para importaciones efectivas, importaciones para todo nuestro sector productivo, se destinaron 15.500 millones de dólares. Pero se destinaron para viajes, y el tema es el ocupo de viajeros, 8.600 millones de dólares, es decir, la mitad. Ahora lo que nosotros estamos diciendo, el sector productivo, el sector importador, el sector que va a satisfacer las necesidades, va a tener 31.000 millones de dólares para operar, y las otras necesidades van a tasas cicadas, pero tienen 11.400 millones de dólares. Bueno, pero aunque es suficiente, es bastante, y además las proyecciones, nuestro desempeño económico, incluyendo el crecimiento, nosotros esperamos este año tener un crecimiento 4%, bueno, están contempladas en este presupuesto que hemos hecho. Ministro, rápidamente la pausa, el tiempo es muy importante, como siempre, pero particularmente en el día de hoy, muchas inquietudes, la gente quiere saber cuáles son las reglas del juego. Yo quiero dejar en el aire esta pregunta, la modificación prevista para la ley contra ilícitos cambiarios, ¿qué efecto puede tener en estos objetivos que usted ha dibujado? Y vamos a ir al grano de las distintas interrogantes que hoy se imponen.